Muchísimas gracias, amado, a todos los muchachos acá y a toda la gente que ha estado con nosotros. Queremos hacernos eco de una denuncia y en defensa de la aclaración de esta vinculación que han hecho al compañero de acá de Espacio y amigo Fulvio Ureña con el tema de esta urbanización que están buscando hacer en los previos del río Jaya por detrás aquí en la Presidente Antonio Guzmán Fernández por Mirabel precisamente. De hecho tengo la nota de voz acá donde la persona acusa de manera directa a Fulvio y al encargado de medio ambiente a nivel provincial, el señor, por acá tengo el nombre, el doctor Carmelo precisamente, así es que se llama, donde Fulvio me explica este señor y de hecho lo defiende, es una persona muy seria y por supuesto en el caso de Fulvio que no creo que esté implicado en una iniciativa descabellada como esta y un impacto al medio ambiente que le estarían haciendo quienes están involucrados en la realización de esta urbanización. Tengo la nota, la nota aclaratoria, nota informativa, de hecho se tomarán medidas y sanciones y de hecho el proyecto ya está parado. Esta nota, esta información queremos, quiero pasarla por acá por el espacio para aclarar a quienes de hecho alguien nos escribió y nos reenvió una información culpando y tildando de que Fulvio Ureña es prácticamente la persona encargada de aprobar este proyecto y en conjunto con el director provincial de acá de medio ambiente. Respetuosamente informo que siendo las 14.50, 2.50 de la tarde, miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental, SEMPAR, se realizó un operativo de inspección en el sector Mirador del Haya, municipio de San Francisco, donde realizamos el control de chequeo a un terreno donde han realizado vías de acceso de 4.000 metros aproximadamente. Escuchen esto, han tumbado más de 200 árboles, más de 200 árboles de distintas especies, donde han aserrado unos cuantos troncos, esto es descabellado, donde una gran cantidad de madera destrozada fueron empujadas a la orilla del río Haya. También construyeron un puente sobre el río y pretenden construir otro puente más elevado porque están preparando un proyecto de residencial en un terreno de 150.000 o 200.000 metros aproximadamente, sin ningún tipo de permiso medioambiental. Propiedad del nombrado Waldi Payano, es decir, el señor, según esta nota informativa, el señor Waldi Payano, quien es el dueño de la propiedad, está permitiendo que esto suceda sin ningún tipo de permiso de medioambiente, ayuntamiento, obras públicas. El encargado de la obra es el ingeniero Ercilio Blanco. Ahí están los teléfonos a quienes se le notificó que quedan paralizadas todas las actividades de trabajo y fueron citados a la Dirección Provincial de Medio Ambiente para el día martes, esto es hoy. Las personas que están involucradas en esta iniciativa que, vuelvo y repito, me parece descabellada, partiendo de que no tengan ningún tipo de permiso y de que es impactante el daño que pueden causar a esta zona ya dañada, sabemos la situación y condición del río Haya en nuestra provincia, que hayan iniciado este proyecto inmobiliario. Fueron incautadas, para los fines procedentes, fueron incautados 23 trozos de maderas y llevados a la Dirección Provincial. Lo que informó para su elevado conocimiento y fines que estimen del lugar. Esta información la suscribe el mayor bienvenido Adames Belén, el inspector provincial del SEMPA de la provincia de Duarte. Yo tengo las imágenes acá, bueno, más adelante la podríamos pasar. Señores, para hacer difamación, para acusar, para decir que una persona participó o que es responsable de un acto o un hecho, sin tener las pruebas del lugar, es algo muy delicado. En esta nota de voz se escucha a quien hace el audio de acá, a un comunicador, locutor de San Francisco de Macorís, acusar de manera directa al director provincial y al viceministro de Medio Ambiente, Fulvio, decir que son los responsables de que este proyecto se esté realizando en San Francisco de Macorís. se van a tomar medidas según lo establece la ley. Yo le preguntaba a Fulvio, o sea, ¿cuál es el interés de decir que tú, en el caso del señor Carmelo no lo conozco, o sea, que tú eres responsable, si se quiere, directo de esta situación? Me dice, bueno, que es un cargo que le interesa a mucha gente, la gente le gusta hacer daño. Y según nos decía Fulvio acá en el programa, o sea, yo no tenía, no sabía que esto estaba pasando o que supuestamente había estado aprobado que tiene un permiso cuando aparentemente no es real o sencillamente si hay un permiso debe de estar maliciado, o sea, debe de estar dañado, no puede corresponder a la legalidad porque está dañando el medio ambiente, está impactando, estamos hablando de un proyecto inmobiliario, estamos hablando de la cantidad de árboles que han sido arrancados, que han sido destrozados. A veces nosotros nos preguntamos, ¿en qué empieza la gente? O sea, estamos hablando de ingenieros, estamos hablando de un proyecto de una magnitud importantísima. Cuando se deciden tomar estas iniciativas de construcción en estas magnitudes, lo primero que usted debe de contar es con permisos, con permisos legales de los diferentes departamentos e instituciones, con permisos que garanticen la viabilidad de esos proyectos y que no dañen la zona, que no dañen los vecinos, que no dañen la comunidad, o en este caso, que no dañen el medio ambiente, que no afecten. ¿Con quién cuentan los dueños de este proyecto inmobiliario? ¿Con qué permiso cuentan quienes están involucrados en la iniciativa de este proyecto? ¿Dónde ya inició la creación de un puente? ¿Dónde tienen pensado hacer otro? ¿Dónde han dañado una cantidad importantísima de árboles? ¿Dónde sabemos que hay una distancia que es la establecida, alrededor de 30 metros, me parece, de las orillas del río, para iniciarlos? O sea, no concebimos nosotros, no concibo yo, que partiendo de esta realidad, que se supone que debe de conocer todo profesional, toda persona que va a hacer una inversión, toda persona que tiene un terreno, para hacer este tipo de proyectos. O sea, son cosas elementales básicas que todo ingeniero, que todo dueño de proyecto inmobiliario debe de conocer. O sea, lo más elemental es tener los permisos correspondientes y legales. Ahora, otro aspecto de esto es usted tildar, acusar y decir, y enviar a instituciones de mayor nivel o a tus jefes inmediatos, o decir que usted es culpable de esto de manera directa. Y yo le decía, pero ese señor tiene que tener pruebas, sencillamente, de que tú firmaste, de que tú aprobaste, la persona que se escuche en el audio. de que tú firmaste, aprobaste y que eres responsable y que está detrás de que se permita que ese proyecto iniciara. Algo tan sencillo como eso. Debemos de ser muy, muy cuidadosos, señores. Estamos hablando de un problema, de una situación muy grave. No estamos hablando de un solarcito donde hay dos matas de plátano sembradas. Estamos hablando de miles y miles de metros. Estamos hablando de un daño importantísimo. Estamos hablando de difamación. Estamos hablando de proyectos que supuestamente debieron de ser aprobados por algún departamento. Porque no me cabe en la lógica de mi cerebro que esta gente empezara a construir sin tener mínimamente un documento. Y más estamos hablando a la orilla del río. Entonces, situaciones como estas, se supone que nosotros como sociedad, como empresarios, no deberíamos de estar tratándola en espacios públicos. ¿Por qué? Que se supone que son cosas superadas de nuestra sociedad y de nuestro país. En los próximos días, o mañana más bien, porque estas personas fueron citadas para hoy. Para hoy en la tarde o mañana, nosotros vamos a estar dando la información de en qué quedó todo esto. ¿Cuál fue el resultado de estas personas? El señor Waldi, que es el dueño del proyecto, del terreno. ¿En qué paró toda esta situación? Hay que ser muy, muy cuidadosos, tener mucho tacto, ser delicado. Cuando hacemos comunicación, cuando usted es periodista y cuando usted es dueño de proyectos y empresarios, porque a quienes se involucran, como ya dije, comunidad o el sector, en este caso el medio ambiente, autoridades, y la inversión que se está dando detrás de esto, y usted hacer las cosas de manera incorrecta, haciéndose el loquito a veces para ir calladito e ir metiendo su proyecto, así no se trabaja. Muchísimas gracias. Gracias.